Muy bien muchachos, y ahora sí tenemos aquí a un gran invitado directamente del Miami Open, ¡A Roberto Bautista! ¿Cómo estás compadre? Bienvenido. Bienvenido. La flaca y el peloy. Mucho gusto, un placer que esté con nosotros. Ahora sí, queremos hablar un poquito del tenis, ya que se acerca un gran evento aquí en la ciudad de Miami. Miami Open. El famosísimo Miami Open. Exactamente. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te preparas para este torneo? Bueno, pues ya venimos desde Indian Wells. La verdad que tenemos muchos días antes para preparar el torneo. Yo creo que es bueno venir pronto para aclimatarte un poco a la humedad que hay aquí, un poco a las condiciones de la pista, de las bolas, del torneo este. Y bueno, siempre es bueno llegar con tiempo para... Así hacía yo cuando iba para el Wimbledon. Ah, sí, pero ¿cómo no? No, es mentira, hombre. Estás entre los primeros 17 en el mundo. ¿Cómo tú has podido escalarte hasta ese nivel y qué tan difícil ha sido poder llegar hasta escalando esos puestos? Sí, yo creo que para pasar un poco del top 30 de los 25 mejores hay que ganar torneos, hay que llegar las rondas finales de los torneos grandes porque hay que pasar un escalón de puntos, digamos. Y bueno, he hecho un muy buen principio de año porque he ganado dos torneos este año y he empezado muy bien el año. Y bueno... ¿Y los vas a seguir ahora aquí en el Miami Open? ¿Qué haces tres? Quedan seis meses de temporada y esperemos que... ¿A quién te gustaría enfrentarte todas las estrellas que están aquí en el Miami Open? ¿A quién le traes ganas? Bueno, me gustaría enfrentarme a todas porque eso sí me... En la final al mero, mero, ¿no? Que llegó hasta las rondas finales. Oye, compa, sabemos que también te gusta el fútbol, ¿no? Y hemos estado hablando aquí un poquito del fútbol. Hasta el Guille Franco conoce. ¿Y tu equipo es el Villarreal? Mi equipo es el Villarreal. El Villarreal que empató con el Barcelona el fin de semana y le sacaron el empate. ¡Guau! Están... Mira que veníamos ganando todo y vienen ustedes a... Digo, no perdió el Barça pero le pusieron freno ahí al Villarreal. Lo están haciendo muy bien, ¿no? Yo creo que desde la directiva, desde el mismo presidente, yo creo que la estructura del Villarreal es un club ejemplar en todo el mundo. Y bueno, cuando se trabaja bien siempre se obtiene el valor. Bueno, ahí en el Villarreal está Jonathan Dos Santos, hermano de Giovanni, y yo le enseñé a Jonathan todo lo que sabe. Gracias por ver el video.